Te juro que te adiós Afuera está el viento Dentro estoy temblando Porque tú te vas No partitas Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más tal que llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh, 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 oh Lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Lo cambiaré jamás